Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a un pajarito, él lo imitaba así. Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a un pajarito, él lo imitaba así. Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a un gato, él lo imitaba así. Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a un mozo, él lo imitaba así. Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a un volador, él lo imitaba así. Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a una banda, él lo imitaba así. Un longuito contento, en la cima de un cerro, cuando ve a un cerro, él lo imitaba así.